Bienvenidos a Dumbstar, vamos a continuar el... ¿Dónde lo dejamos? Vamos a ver que podemos seguir haciendo por aquí Por cierto, cada vez veo más interesante la expansión que ya he comentado que va a salir del juego Bueno, ya salió, ya está en Early Access Y no sé si comprarla para hacer... para hacer gameplay Pero lo malo es que tendría que ser una serie independiente a esta Ya que mientras está en Early Access no está integrado con el juego Así que... Es como independiente, con lo cual pues... Con lo cual no... No se integra en lo que estamos haciendo y bueno, tendría que ser un... Un camino aparte Pero de verdad que está muy interesante porque se sobrevive entre las islas y navegando Y hay muchos... Hay bastantes peligros en la navegación, en fin Está muy, muy interesante Pero, pues eso, no sé, porque sería otra serie más En un futuro sí, cuando la expansión salga Sí estará integrada con el juego Y será una carga como las cuevas Cuando uno se mete aquí en una cueva que carga Pues ahí también será como una cueva que carga Y será la otra parte Pero no sé cómo se retorna Bueno, habrá que ver cómo lo integran Vamos a esperar aquí la noche sin volvernos locos Uy, hay luna llena La luna llena tiene la ventaja de que podemos ver La desventaja creo que es que algunos animales se vuelven locos No, no quiero... Me gustaría recoger flores Pero flores normales Esto se puede plantarse ¿No? Sí Y creo que también hay ciertas cosas Que se pueden recoger solo de noche Pero No estoy muy seguro Eso hay que investigarlo mejor Ok, quiero hacerme una corona de flores Bien, bueno, vamos a seguir Buscando recursos Uy, escucho abejas Sinceramente Prefiero pasar de ellas ¿Esto qué es? Uy Oscuro No me gusta Vamos a seguir Ajá Esto sí necesito No quiero más Oscuros Oscuros Zanahoria Esto Ajá Y bueno Y si alguien se lo pregunta Con la tecla espacio Él hace la acción Que tenga más cercana automática Si es esto recolecta Si es esto agarra Y si es un árbol Y tienes el hacha en la mano Pues Tala el árbol Vamos a seguir recogiendo Sobre todo Ramitas Y Pasto ¿Cómo es que se llama esta vaina? Hierba Uy, no me gusta rotar la cámara Ah, sí Con Q y E Se puede rotar la cámara Pero a mí me gusta conservar el ángulo Original Y por aquí escucho abejas Y no tengo para atraparlas Así que Me voy No, gracias Aquí hay más abejas Ajá Estamos más o menos explorando todo un poco Para tener El mapa Limpio Me gustaría En M No me acuerdo En tabular Ajá Me gustaría regresar a mi A mi base Aquí Tenemos que Bajar por el caminito Ah, perdón Lo roté Vamos a bajar Me gustaría regresar a mi base Y Ver que podemos dejar Y Lo más probable es que podamos pasar la noche en la base Así que me gustaría ver que podemos dejar Que podemos ver Que podemos hacer Y bueno Y ver que podemos Eh Trabajar aquí A ver Creo que por aquí está mi base Vamos a Agarrar un poco más de esto Bueno Si no lo podemos Lo necesitamos Ajá No No Eso no Ahí tenemos carne Esto que es Vamos a dejarlo aquí El salitre Vamos a dejarlo aquí ¿Qué otra cosa? Bueno Más nada Vamos a colocar la trampa Aquí Aquí Agarramos Y Colocamos la trampa Y Soltamos esto aquí Sería interesante Sería interesante Hacer un barril Vamos a Hacer combustible Y Conejo Vamos a moverlo Para acá Y esto Vamos a cocinarlo Vamos a dejar uno aquí Y vamos a Meter esto Aquí Podemos hacer la navaja Para La hoja de jardín No me interesa mucho Ok Las trampas El paraguas ¿Esto qué es? La mochila Ya la tengo Ok Está guardando el juego Ajá Bien Ciencia La máquina de ciencia La tenemos hecha Ok Esto protege Pero Vamos Es lo mínimo Esto es Muro Eso no vale ni la pena hacerlo Por lo menos ahorita no Cuerda Tablas Piedra labrada Bueno No sería malo Desbloquearlos Sobre todo Por desbloquearlos ¿No? Ajá Para tenerlos Libres Y bueno Y ver que lo tenemos La lanza Bueno No la necesito aún La señal No Muro No Ajá Papiro Esto Y aquí El sombrero Para el calor Pues no es ni mala idea Vamos a hacerlo Ajá 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 Vamos a ver que Bueno Miércoles Se va a acabar el El susodicho Ok Las semillas Vamos a comerlas La cuerda La vamos a dejar acá No Vamos a agarrarle Vamos a ponerla por aquí Separada La cuerda La tiramos acá La piedra Labrada Bueno Ya Vamos a Coger Ya Vamos a agarrar Perdón Coger Bueno Ustedes me entienden Eh 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 Ay Sombrero Eh Yo ando buscando No Ando buscando Como se llama La caja Yo ando buscando Cofre Carajo El refrigerador Y el cofre Y la olla De barro Estaría muy interesante De tener Ando buscando El Mierda Bueno Ya pasó Nadie se murió Ajá Yo ando buscando La 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 ¿Dónde Estará? Esto es combate No Estructuras Cofre 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 Aquí está Necesitamos Madera De esa De esa Ok Aquí Cofre Ajá Aquí Entonces Un Dos Tres Ahí Entonces Eso aquí Eso aquí Eso aquí El No El salitre No Que es lo otro La piedrita Esta Y esto Ahí Ok Y Hacemos otro Cofre Por aquí Y Y agarramos Salitre Salitre Y El oro Entonces El salitre Acá La piedra Labrada El oro Estos Hongos Que no Me convence Mucho Eso se va a echar A perder Vamos a cocinarlo Con que podemos encender la fogata Con eso Ok Bien Vamos a cocinar Un conejillo Vamos a agarrar este Ponerlo aquí El conejillo Lo vamos a tener aquí Esto Esto es comestible Vamos a ponerlo aquí Ok Que otra cosa Podemos deshacernos Pedernal Lo necesitamos Rocas También Piedras Cuerda También la podemos poner aquí Ajá La lanza Por acá Los palos No se pueden apilar No Los pétalos Estoy reuniendo Y las tablas De madera Pues Vamos a hacer Una más Vamos a hacer Una más Y ¿Dónde es que estaba El asunto? Arriba Ok Y aquí ¿Qué ponemos? No 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 me quites Esto de aquí Vale Bueno Y ahí ya veremos Qué ponemos Vi que por acá Se desbloquearon Más cosas O fue acá Acá Señal no me interesa Muro No me interesa Muro No Ahí Ok Bueno Nada Ya hicimos Alguito Estamos aquí Atendiendo Hay algo Que se mueve Por ahí Y espero Que no venga Para acá Bueno Espero que eso No venga Para acá Bueno Señores Nada Pues me despido Por ahorita Continuamos En un próximo Capítulo Espero Les haya gustado Ay Eso era lo que venía Ah No nos podemos Despedir Creo que por aquí Vamos a morir Señores Y son dos Y no Lo logramos Eso sí Quedamos Hechos Unos Zorros Yo sabía Que esos Sonidos No eran Muy buenos Vamos a ver Si podemos Recuperar Salud Y la carne De monstruo Recuperará Algo Uy Peor Pues Señores Ahora sí Que estamos Mal No Lo Siguiente Estamos Mal Mal Bueno Bueno pues Nada Me despido Por acá Con este Inconveniente Y nada Vamos a tener Que ver Cómo Recuperamos Vida En el Próximo Capítulo Pues nada Espero les haya gustado Y recuerden Pueden comentar Abajo Darle me gusta Y en la descripción Tienen mi twitter Hasta la próxima